Hazme el amor 1.0 Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Me encontré en la discoteca Venía de salida con su amiga Iba por una fiesta discreta Andaba con pitoso montado en la jipeta Con una botella de moja casi completa Dale, vámonos Me dijo Pues vámonos Voy a complacerte en mi cama Te la voy a dar hasta mañana Hazme el amor Yo quiero que vuelva a que pueda Cuando te agarre con ganas Hazme el amor Me dijo Y eso no pasa con cualquiera Hazme el amor Yo quería sentirse bien la noche entera Se da la mano a la cabeza Todo el mundo con la botella a la mesa Los que no toman pronto man cerveza Hoy es una noche de esas de las que no estresan Porque me tocó tremenda pieza Mientras me tocaba yo le decía para Andaba con su amiga vacilando en pijama No tiene de princesa ni el forro de la almohada Con la cara de bandida y la mente de malvada Y es que ella me tiene loco Me encantó como se puso en el carro para tirarte una foto Que ahora mismo se forró Voy a complacerte en mi cama Hazme el amor Yo quiero que vuelva a mi almohada Cuando te agarre con ganas Hazme el amor Me dijo Y eso no pasa con cualquiera Hazme el amor Pero quería sentirse bien la noche entera Pocete, acaríciame Bésame la boca una y otra vez Y dime al oído que me vas a dar placer Ven, erízame la piel Voy a matar el drama Y los compromisos contigo Ay, ay, ay Papi por la hora Ay, quédame que yo te siga Porque te gustó mamita Sé que te gustó Cuando te mordí la boca y dijiste que no Por más que te mande me dijiste Vámonos Que ahora que esto empieza Así que mami vámonos Yeah Que ahora mismo se formó Hazme el amor Voy a complacerte en mi cama Hazme el amor Yo quiero que vuelva a mi amada Cuando te agarre con ganas Hazme el amor Me dijo Y eso no pasa con cualquiera Hazme el amor Pero quería sentirse bien la noche entera Este es el 2.0 Mapi, Mapi Mapi, 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 Pistufo, Pérez, W Andrés Lupión está en la casa de este lado 2.0 Telve, Mendes, ma Ahora sí perdiste el control, Mapi La A y la L Continuará La Atyomía La A nå El Ata Gracias.